Hola, quiero mostrarles un lugar muy particular para los campeanos. En este lugar estamos viendo el río Grande. Es el río que se une con nuestro río Colorado, dándole maujau cardau de agua. Esta es la ruta nacional número 145 que va al paso del Pehuenche. Está en zona de cordilleras, como se pudieron ver en las imágenes. Y lo que estamos viendo acá, precisamente en este lugar, es donde se pretende construir la represa por tesoro del viento. En este lugar se va a levantar un gran muro de agua, de material, que va a hacer que el río Grande, que hoy está corriendo normalmente, se empiece a acumular de este lado. Generando un gran problema para quienes estamos viendo abajo, porque a partir de ahí el agua se va a acumular acá, pero vamos a tener problemas con el caudal hídrico que llega a La Pampa. Por esa razón, nosotros desde La Pampa decimos no a la construcción de la represa por tesoro del viento. Queremos que se haga un estudio ambiental y que lo hagan las universidades públicas argentinas. Queremos también que se haga una audiencia pública, de manera que se tomen todos los recaudos para ver si se debe hacer o no esta represa. Por otro lado, también los campeanos, y ahora se suman Nauquén y Río Negro también al pedido, queremos que sea administrada el caudal de este río, si es que se hace la represa, por el COIRCO, el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, que es un ámbito donde se discuten las políticas hídricas y está la provincia de La Pampa, la provincia de Mendoza, Río Negro, Nauquén, Buenos Aires y también Nación. Si se dan esas condiciones y todo es positivo, recién ahí sentar las bases para ver si esta represa se debe construir o no. Lo que queríamos demostrarles es que este es el lugar, ahí se están viendo todas las líneas blancas sobre la cordillera, donde se levantaría el muro, y a partir de ahí, si no se logra hacer los pasos correspondientes, que nos garanticen el buen uso del agua, tememos de que ocurra el río actual o el río Salado, que nos dejan directamente con el cauce seco.